Podré volverlo a ver, el hechizo he de romper, sin embargo sé que él viene hacia aquí. Derek, solamente pienso en ti, hasta el final del mundo. Si tú, tendrás mi corazón, por lejos que tú estés de mí, no habrá separación. Hasta el final del mundo, mi luz te guiará, si pienso en ti ya estoy en donde estará. Aunque levanten murallas, no nos podrán separar. Nuestro futuro ya acaba de empezar, hasta el final del mundo. Hasta el final del mundo, te buscará mi amor, te esperará mi amor. Y el día en que te encuentre, al fin, se acabará el temor. Hasta el final del mundo, tu amor me hará vivir. Contigo todo vuelve a sonreír. Y más allá del mundo, contigo todo vuelve a sonreír. Contigo todo vuelve a sonreír.